Bueno, seguimos, seguimos aquí transmitiendo para toda la gente que está viendo aquí en el video, estamos en Carrefour y bueno, obviamente aquí este video muy, pero muy especial para mi hijado que cumple años, mi hijado Ezequiel Brandam y bueno, un beso grandote a la distancia, hijado, te quiero mucho y bueno, para que le muestres a tu papi, a tu mami, a todos tus amigos que estamos aquí en España te voy a mandar después unas imágenes, pero para compartir, mirá unos jamoncitos, unos fiambres, unos jamoncitos ahí, pata siberiana la pata, 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 pata negra, como a quien le llaman jamón siberiano, el mejor jamón de España, el mejor jamón ibérico está aquí, la verdad que es un jamón terrible, vamos a ver, hijado, si en algún momento te puedo llevar algo de esto para Argentina así que bueno, uno de los mejores jamones del mundo está aquí en España así que bueno, lo has disfrutado por lo menos por la parte de video así que te mando un saludo Ezequiel, grandote, te voy a seguir mostrando algunas imágenes y bueno, tu padrino que te quiere, te estima mucho y te mando un saludo a la distancia para vos, para tu familia, para toda la gente que está rodeado en tu cumpleaños te mando un beso grandote, Ezequiel, te quiero mucho